¿Qué es de la vida de Génesis Rodríguez? Bueno, pues ¿a qué se ha dedicado actualmente? Lo importante aquí es que Mauricio Islas, tras años de silencio, contará su versión de los hechos sucedidos con Génesis Rodríguez hace 15 años. Recordemos que fue acusado supuestamente de abuso contra esta chica cuando era menor de edad. ¿Qué pasará? Recordemos que Génesis Rodríguez fue un escándalo con este actor. Fue una gran polémica hace 15 años en la cual se vio un juicio y ahora Mauricio Islas dice que va a sacar un libro en donde contará su versión de la historia. No es un libro específicamente para hablar mal de Génesis Rodríguez, según cuenta él, pero sí para hablar de los hechos que más han impactado su vida y pues por supuesto se encuentra este hecho dentro de esta cronología de su vida. Y ahora contará su versión de la historia. Cosa que al parecer a Génesis Rodríguez no le ha gustado mucho, pero ¿qué ha sido de ella? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? Bueno, vamos a ver primero qué dijo Mauricio Islas. Él dijo lo siguiente. Aseguró y no busca ni pretende hablar mal de Génesis. ¿Ok? Simplemente es parte de él. Y dice lo siguiente. Fue distinto todo a como se dio a conocer a nivel público. Sabía que ese tema tarde o temprano, dijo, se iba a arreglar de una u otra forma, porque las cosas no eran como se decían, pero independientemente de eso, sí había algo que también tuve que hacerme responsable por algo que me tocó vivirlo. Entonces, pues bueno, después del escándalo y todo eso, dijo, tengo oídos. ¿Ok? En este caso, Génesis. Ya dio una respuesta. Tengo oídos y sé lo que dijo. Que si yo era una vagabunda, que andaba detrás de él, que si le tendía una trampa, de un día a otro pasé a ser un ángel a algo con cacho saliendo de mi cabeza. Por favor. Entonces dice la joven, en este caso Génesis, que fue en ese entonces fácil de manipular, pero luego de eso dio vuelta de hoja y se dedicó enfocada a su carrera. Ya sabemos que en estas versiones siempre hay dos cosas muy distintas. A veces las mujeres han abusado de este poder que se le ha dado de credibilidad a nosotras, porque pues sí ha habido mucho sufrimiento de parte de abuso de los hombres. Pero hay mujeres que en realidad es mentira, y salen y dicen cosas nada más porque saben que es fácil un público o toda la gente manipular solo por ser mujer. Pero, así como Mauricio Islas, pues también hay hombres que están sufriendo el hecho de que nada más por ser mujer todo el mundo le crea a la mujer. Y también nos falta el típico abusador que se hace creer a un angelito. Y dicen, no, para nada, ¿cómo crees? Que no sé qué, solo están abusando de mí, pero yo tengo mi versión. Y quieren manipular todo para limpiar su imagen. La verdad es que pues siempre les he dicho, yo no meto las manos al fuego por nadie, no las metería ni por ella ni por él. No sé qué onda, pero ponme tú en comentarios quién crees que está diciendo la verdad. Por otro lado, ¿qué ha sido de la vida de Génesis? Miren, les voy a ir enseñando unas fotos. Primero que nada, la hija del reconocido actor y cantante venezolano, José Luis Rodríguez del Puma, inició su carrera en televisión siendo una adolescente. Con apenas 16 años, la actriz hizo su debut en el mundo de las telenovelas. Y pues empezó con Prisionera en el 2004. De ahí, con Carlos Ponce, se fue a Dame Chocolate en el 2007. Continuó con su tercera telenovela, Doña Bárbara, con nuestra fallecida actriz mexicana, Edith González, en 2008. Y después de todo eso, ella tuvo un romance con su compañero de trabajo de Telemundo en el 2010. Finalizó esa relación. Su última telenovela, Doña Bárbara, pues en este caso fue la que pudo protagonizar antes de tomar la decisión de alejarse completamente de los melodramas y comenzar a entrar en el mundo del cine en Hollywood. Pues ahorita ha participado en películas como Identity, Edith y Ronald Knight. Su meta, en este caso, es de verdad ser una gran actriz, no solamente ser una chica bonita. En el presente, protagoniza Dame Chocolate. Acaba de cumplir 33 años en este caso. Y pues bueno, tiene cerca de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Esto ha pasado con Jerez y Rodríguez, con Mauricio Islas. ¿Tú qué opinas de toda esta situación? Al final se nota que ya se dio vuelta a la página y Mauricio Islas sigue con esta situación. Recuerden que están en el canal Chisme Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Valeu. Gracias.